Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fausto Guarín Jaimes, 31 años de edad y en el día de ayer, por la gracia de Dios primero y también por el personal, el personal médico, sobre todo el doctor Juan Camilo que me operó. Tuvimos la cirugía de septeronoplastia, fue una cirugía de nariz obviamente, sobre todo queriendo corregir la parte funcional, el tabique y también lo estético. Es valioso tener una valoración integral y un tratamiento integral de la nariz para poder generar un cambio estético significativo, pero que permita una función nasal de respiración adecuada y apropiada después de la cirugía de nariz. Vemos una foto de frente donde realizamos todas las medidas de los tercios faciales, de los quintos faciales para evaluar cuáles son las proporciones de tu cara y cuáles son las medidas de tu nariz conforme a tu cara. Acá también te podemos mostrar cómo hacemos una medición en la línea media y vemos cuáles son las proporciones de cada cartílago con respecto a la línea media del paciente. También hacemos proyecciones en perfil donde evaluamos cuáles son las estructuras que están sobrantes y cuáles son los ángulos deficientes en el caso en particular de cada paciente. También hacemos vistas de base. La base nasal es muy importante porque en esta estructura vemos cuál es la proyección real de la punta y cuáles son las proporciones que tienen las narinas. Después de esto podemos hacer una simulación nasal y podemos realizar una cirugía de nariz con resultados naturales proporcionales a la cara de cada paciente. Por eso un abordaje integral donde se incluya un análisis endoscópico intranasal, un análisis facial nos permite predecir qué cambios externos podemos hacer que no lleguen a afectar la respiración nasal. Con la tecnología que actualmente usamos y con nuestra técnica personalizada donde no utilizamos tapones y utilizamos cámaras especializadas de nariz, la cirugía de nariz no es dolorosa. ¿Por qué vine con el doctor realmente? ¿Qué me convenció del doctor? ¿Cuál fue el estimulante para que yo pudiera realizar esa cirugía con él? Dentro de los que consulté y la información que recibí siempre de él, pues veía que se interesaba mucho realmente por la parte funcional del tabique, la nariz como tal y eso para mí era fundamental, eso era realmente lo importante para mí. La función principal de la nariz es respirar, cuando queremos hacer cambios estéticos, vamos a hacer modificaciones externas que influyen en la parte interna nasal. Eso fue lo que me motivó a mí a hacer la cirugía con el doctor, yo estoy muy agradecido con él, es un doctor profesional en todo el sentido, siempre pendiente de su paciente, colaborando, preguntando, atendiendo de la mejor manera, igualmente agradecido con todas las personas que tuvieron que ver con esta cirugía, personal de quirófano también en la cirugía. El día de ayer, una excelente atención, las personas que trabajan con el doctor en consultorio siempre muy atentos y pendientes de todo realmente bien. El no uso de tapones da muchos beneficios, entre ellos disminuye dolor, inflamación y la recuperación es mucho más tranquila. Esto permite que el paciente pueda reincorporarse rápidamente a sus actividades y no requiera tanta incapacidad. Esto para mí ha sido una buena experiencia, ayer tuvimos la cirugía, duró más o menos cuatro horas, cuatro horas fue la duración de la cirugía, reaccioné muy bien después, el doctor dijo que no hubo complicaciones de ningún tipo y nada, nada, contento realmente y satisfecho, satisfecho con la atención recibida. También la parte económica pues no fue mucho realmente, entonces animarlos a que consulten al doctor, a que se acerquen, a que vengan, que con toda seguridad van a recibir la mejor atención y se van a dividir lo más satisfecho posible. Entonces, gracias, gracias por recibirte Simona también y mucho ánimo a todos.